De un impacto de bala resultó herido un hombre en el barrio Gaitán de Valledupar, presuntamente en medio de un hurto. El hecho ocurrió este martes en horas de la tarde en el barrio Gaitán de la capital del Cesar, momento en que la víctima al parecer llevaba una gruesa suma de dinero. Según la fuente judicial, el hombre fue abordado por dos sujetos quienes presuntamente al no lograr llevarse el dinero le dispararon. Por fortuna, el impacto de bala no perforó al hombre, puesto que el tiro lo recibió un celular que llevaba a la víctima. Sin embargo, sí le causó hematomas en uno de los órganos. Tras lo sucedido, los ladrones huyeron del lugar y el hombre fue auxiliado y trasladado a un centro de salud donde se recupera. Una vez se conoció el caso, la policía de la Sijín se trasladó hasta el centro médico para adelantar las labores de investigación. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.